¿Qué tal amigos de DM Deportes? Mi nombre es Hugo Ramírez, ya regresamos con toda la información deportiva y también tengo el gusto de presentar, ya nos está acompañando Cristian Tibulguea, se hacía el rogar para acompañarnos, como ven amigos de DM Deportes, pero ya llegó aquí Cristian Tibulguea para platicarnos de la selección mexicana que va a jugar este viernes un partido vital y también de la Major League Baseball. Pues gracias a Dios, tengo un pequeño espacio también aquí en el programa de DM Deportes, porque Hugo ya me dio el permiso para estar aquí, entonces pues bueno, vamos a empezar con el béisbol, ¿no? Porque se pone muy candente los playoffs cerca del clásico mundial, en donde los Dodgers ya pues se ponen dos por uno, post tumbados por cero y hoy podría finiquitar la serie, también el equipo de Oakland muy aguerridos, ¿no? Se ve que tiene con qué competir y bueno, el béisbol se pone cada vez mucho mejor, ¿tú cómo lo has visto, Hugo? Sí, como bien lo dices, el pasado domingo los Dodgers ganaron 13 carreras por 6, partidazo que dieron el titán, como bien lo dices, el titán Adrián González, Hanley Ramírez también dio un partidazo con varios imparables y así el Puig, este dominicano también dio un partidazo y bueno, ya se ponen dos, dos, la serie dos, dos por uno, pueden ya finiquitarla en estos momentos si es que ganaron el día de ayer, pero hay que hablar también, como bien lo dices, de los Boston Red Sox que también con marca, bueno, con la serie ya dos, dos por cero, podrían también finiquitar esta serie y barrer prácticamente a los Rays de Tampa Bay. Así es claro de que sí, la verdad es que en estos playoffs hemos visto pues muchas carreras, ¿no? Marcadores pues muy agultados, por ahí llegaban los Dodgers y Boston a 12 puntos perfilándose como grandes candidatos y en el otro partido que no hemos comentado, Pittsburgh está sorprendiendo a propios y extraños y pues también lleva las de ganar. Sí, Pittsburgh está la serie, dos, dos ganados y un perdido contra los Cardenales de San Luis que era el mejor equipo y bueno, el mejor equipo con el mejor récord, perdón, en la Liga Nacional y terminas, te está sorprendiendo como bien lo dices a los Cardenales de San Luis, dos, 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 dos ganados, un perdido. También podrían finiquitar la serie ayer si es que ganaron los Piratas de Pittsburgh y la serie más pareja de todas es el otro duelo divisional de la Liga Americana entre los Atléticos de Oakland y los Tigres de Detroit. La serie va uno por uno y en el que primero gana Detroit tres carreras por dos y después ganan los Atléticos de Oakland una carrera por cero, es decir, margen de una carrera en los dos partidos, sin duda ha sido la serie más nivelada. Es el partido más parejo en el que todavía pues se ve cualquiera de los dos podría pasar y no habría ninguna sorpresa en este juego que comentas y bueno pues ya nos van a quedar nada más cuatro equipos para definir al campeón de la MLB así que se pone cada vez mejor esto. Se pone cada vez mejor, sin duda el mejor béisbol se da aquí en octubre, el clásico de otoño se va a dar próximamente y aquí amigos en DM Deportes les traeremos todos los detalles así que estén atentos porque ya en esta semana se van a definir los que van a jugar el campeonato de la Liga Americana, el campeonato de la Liga Nacional, recordar que en estas series divisionales hay que ganar tres juegos de cinco. Claro de que sí, pues bueno para que no se pierdan la MLB tres juegos de cinco y después ya en la final son cuatro de siete. Así es, cuatro de siete. Y bueno pues pasamos a otro tema después ya dejando el béisbol de lado ¿no Hugo? Dejando un béisbol de lado vamos a hablar un poco del duelo vital, ahora sí que con la selección mexicana cada partido les decimos que es un duelo vital pero ahora sí ya es ganar o morir porque si pierde el conjunto de la selección mexicana que ahora comanda Víctor Manuel Bucetich, nos estaríamos despidiendo del sueño de jugar el Mundial de Brasil 2014 próximo viernes duelo vital contra la selección panameña de Deli y Valdés, comandada por Deli y Valdés y en el que ya se dio la lista de 26 jugadores pero esa lista se va a reducir a 23 jugadores. ¿Qué opinas de este duelo? ¿Cómo llega la selección mexicana? Sí, bueno ahora sí es 100% vital este juego porque ya no hay vuelta atrás y pierde México pues estaría prácticamente descalificado de Mundial ahora sí y les voy a contar por qué, porque México está empatado con Panamá en puntos con 8, luego Honduras que es el tercer lugar está con 11 puntos, quedan dos partidos. Si México no gana hoy, Panamá llega a 11, si Honduras gana su partido, se va a 14, pues obviamente no lo alcanzaría y México tiene un partido complicado ya en Costa Rica en donde pues pintan peores las cosas, entonces México necesita ganar o ganar, si no gana pues ni aspiraciones yo creo que de un repechaje ya contra Nueva Zelanda. El cuarto lugar va repechaje y apenas así se decidió en esta temporada para la CONCACAF, por lo cual México sí necesita pues ya, ¿no? meterle, vamos a ver qué tal le va con el nuevo técnico Bucetich, vamos a ver si era el técnico, si le llenan los jugadores, si es el cambio de mentalidad, pero algo necesita la selección mexicana para mejorar y pues no hacer un papel desastroso si es que llegara al Mundial. Sí, conseguiría su primera victoria como local en el Estadio Azteca en este hexagonal México, increíble pero es cierto, su primera victoria apenas en el Estadio Azteca si es que le ganara a la selección panameña, recordar que ya empatamos en este año con la selección panameña en duelo de hexagonal 0x0 en Panamá y nos ganaron dos veces en la copa, en la reciente copa oro que se jugó en este verano, nos ganaron en dos ocasiones, en una fue en fase de grupos y en la otra nos dejaron fuera de semifinales. Panamá viene crecido, ¿eh? porque le acaba de ganar dos veces a México como lo acabas de comentar recientemente, por lo cual viene ya sin miedo alguno y es una oportunidad enorme para que ellos se metan al Mundial por primera vez en la historia y jamás yo creo que habían estado tan cerca. Sí, jamás el conjunto panameño jamás había estado, como bien le dices, tan cerca de un Mundial, así que ellos lo ven posible, pero México tendrá también la última palabra y esperando que gane la selección mexicana, recordar las bajas del tri que fueron Ángel Reina por lesión, también la Chilindrina Álvarez que también fue por lesión al final de cuentas y también Jonathan Orozco se termina quedando por lesión, al igual que Héctor Moreno, el de este defensa del español de Barcelona. Claro de que sí, bueno vamos a ver qué es lo que pasa con Bucetich y los quiero dejar también con una frase pues para que tengan conciencia y que me gustó mucho que estaba leyendo en las redes sociales y dice así, prefiero argentinos que se sientan mexicanos a mexicanos que se sientan españoles, esto pues por aquellos jugadores que no quieren representar la playera de la selección azteca, ¿no? Sí, hablando de Carlos Vela, del mencionado Carlos Vela que se niega a venir a la selección mexicana de fútbol, en unos años me parece, Cristian, que va a decir los verdaderos motivos, me parece que ya no es tanto del técnico y podría ser de que no quiera defender los colores de la selección mexicana de fútbol, pero me parece que hay algo detrás, algo mucho más fuerte que ni usted ni yo nos imaginamos, pero va a ser esto ya digamos que después de un rato que Carlos Vela por fin quiera decir los verdaderos motivos por qué no quiso venir, pero hay que hablar de los que sí están en la selección mexicana de fútbol, Memo Choa, Andrés Guardado no fue convocado en esta ocasión, Javier Aquino, Giovanni Dos Santos por parte de la Legión Europea, al igual que el Chicharito Hernández vienen y tendrá el conjunto mexicano que ganar y también bajo la premisa de a quién va a poner como titular, Víctor Manuel Bucetich de los naturalizados, Lucas Lobos perfila como titular, pero también el Chaco Jiménez se perfila como un jugador vital en el esquema de Víctor Manuel Bucetich, esto lo veremos el siguiente viernes a las 8 de la noche en el Estadio Azteca, duelo de matar o morir, ahora sí el día D, como remontándonos a la Segunda Guerra Mundial, pero ahora sí es el día D, pero en serio, ya no hay marcha atrás. Sí, primero en cuanto a lo de Vela vamos a ver cómo se maneja su imagen pública y en cuanto a los jugadores que sí quieren venir, pues esperemos que le aporten lo mejor a la playera verde y pues es difícil que se pongan los tres naturalizados argentinos ahí a jugar de titulares con México, caso sonado el de la chilindrina que no va a estar, no fue llamado ya a la lista final, Lucas Lobos me parece que ahora sí va a recibir una oportunidad, vamos a ver cómo se va acoplando a este equipo, pero sin duda alguna México debe salir desde el primer minuto con todo, me parece que por las bandas también es donde más puede hacer daño. Sí, sin duda va a ser un partido, si no espectacular, va a ser un partido ríspido que se va a frenar mucho por las faltas del conjunto panameño, pero México tendrá que sacar el fútbol, sacar la picardía que tanto caracteriza al fútbol mexicano y esperando que ganen para posteriormente sacar un buen resultado en Costa Rica. Hay que recordar que en esa fecha FIFA se van a jugar los últimos dos juegos del hexagonal, ya no va a haber otra fecha FIFA más que para los equipos que están en repesca, tal es el caso de México o Panamá, quien vaya a jugar contra Nueva Zelanda. Se acaba la fecha FIFA y bueno, pues esperemos que los nuevos jugadores de la selección también le puedan aportar a este gran equipo, caso ya pues de Rafa Márquez, que fue yo creo que el más sonado que regresa a la selección con toda la experiencia, me parece que la experiencia va a ser vital para que México pueda conseguir esos tres puntos fundamentales. Sí, Rafa Márquez quien viene de meter gol, como lo comentamos hace un momento, viene motivado, fue expulsado, pero viene motivado porque metió su primer gol desde que regresó a la liga mexicana tras su paso con los New York Red Bulls y esperemos que Rafa Márquez le pueda dar esa experiencia, como bien lo comentas Cristian, que esa sin duda la tiene, se ha jugado ya tres mundiales, perdón, sí tres mundiales, 2002, 2006, 2010, tres mundiales, sin duda la experiencia la tiene y esperando que pueda contrarrestar el equipo mexicano todas esas malas vibras, malos manejos que ha tenido en los últimos meses, el próximo viernes a ganar o morir. Y bueno, también pues en la liga muchos jugadores han sido convocados del América y de León, que son los equipos que van en la parte alta de la tabla, esperemos que jueguen como en sus clubes y que se puedan acoplar a la selección y hacer un gran equipo. Sí, Luis Montes y Gullit Peña, Luis Montes sí lo hizo bastante bien en la Copa Oro, Gullit Peña quedó de ver la verdad en la pasada Copa Oro, esperemos que quien juegue, ya sea Luis Montes o Gullit Peña, lo hagan bien y lo hagan bien por el apoyo a la selección mexicana de fútbol que tanto lo necesita. Vamos a ver si Magallón también tiene oportunidad, ¿no? Ahí con Rafa Márquez. Magallón y Rafa Márquez que podrían hacer una buena pareja de centrales, la última palabra la tendrá el director técnico Víctor Manuel Pusito. Pues esperemos que ganen, ¿no? Yo creo que sí se deben sacar estos tres puntos y se van a sacar estos tres puntos. Sí, esperemos que lo consigan el próximo viernes, no lo olviden, a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca, el día D para la selección mexicana de fútbol. Y Cristian, ¿qué te parece si terminamos de hablar rapidísimo de la Fórmula 1 que se corrió, perdón, el décimo cuarto gran premio de la temporada? Esto se dio en Corea, en Yeongam, y termina ganando Sebastián Betel y prácticamente ya está amarrando su tetracampeonato en la Fórmula 1. Y una carrera muy complicada para todos los pilotos, muy accidentada, por ahí los neumáticos de muchos corredores pues pintaban mal, el caso también de Checo Pérez, muchos desechos ahí en la pista. En cuanto a los mexicanos, el Checo llega en el décimo lugar y Esteban Gutiérrez atrás de él en el décimo primero. Buena carrera de los dos, este Checo pues por ahí se queda con puntos, Esteban todavía sigue anulando, ¿no? Es ganar, ganar esos puntos aunque sea uno. Sí, Kimi Raikkonen en el finlandés queda en segunda posición, en tercera llega Romain Grosjean de Lotus y Fernando Alonso, el español, queda en sexta posición, no suma tantos puntos en esta ocasión el de Ferrari y ya prácticamente la clasificación general de pilotos en el que lidera obviamente el tricampeón Sebastián Betel con 272 puntos y le sigue Fernando Alonso con 195 puntos, es decir, la diferencia es muy amplia, quedan cinco carreras, queda la de Japón, la de Abu Dhabi, la de India, la de Austin, Texas y la de Brasil, pero al parecer Sebastián Betel ya podría estar firmando su tetracampeonato en la Fórmula 1. Increíble, lo de Betel ya nadie lo va a alcanzar, hay que ser sinceros, pues Betel ahora sí amarra desde carreras antes este campeonato, tendría que pasar pues algo catastrófico, yo creo que ya ni con eso. Sí, y por último mencionar que el coche de Mark Webber se termina incendiando, ocasionando que por obvias razones este piloto australiano de Red Bull no terminara la carrera y las medidas de seguridad en Corea no fueron las óptimas porque no llegó la seguridad con el extintor para apagar ese pequeño incendio que se dio en el coche de Mark Webber con la eficacia que se debería y eso le da puntos, digamos, a México para la próxima temporada 2014 porque Corea, New Jersey y México son las tres fechas provisionales, así que lamentablemente para Corea, pero afortunadamente para México, esto le da muchos puntos a México para albergar ya oficialmente una carrera la próxima temporada. Sí, claro, lamentable lo que pasa con los coreanos, hay que decirlo, pues su nueva sede se queda con esas ganas, yo creo de seguir siendo partícipe de la Fórmula 1 y México, pues ahí está la parte positiva para que se pueda quedar ya con la Fórmula 1 el próximo mes de noviembre, desde noviembre en un año. Desde noviembre en un año, como bien lo comentas, Cristian. Y bueno, amigos, no se pierdan, como faltan cinco carreras de la Fórmula 1, ya lo podemos dar por hecho que Sebastián Betel se va a llevar el campeonato, pero mencionar también que Sergio Chico Pérez aún busca más puntos y Esteban Gutiérrez también busca sus primeras unidades en este campeonato que se quedó muy cerca en esta ocasión en el Gran Premio de Corea, pero lamentablemente para él queda en undécima posición. Pues sí, lamentable, pero bueno, ya será próximamente, ¿no? Al fin que es la primera competencia de Esteban, vamos a ver lo que pasa, yo creo que sí va a ir creciendo este gran chavo. Sí, su primera temporada. Y bueno, amigos de DM Deportes, por nuestra parte fue todo. Cristian Tibulguea y Hugo Ramírez los saludan con muchísimo gusto, esperando que nos vuelvan a sintonizar en la próxima emisión. Les recuerden cada martes en tu canal m.tv y en arroba canal m nos pueden seguir para cualquier sugerencia, queja, comentario. Y Cristian, ¿qué hago más? Pues no, sería todo y hay que apoyar a la selección mexicana el próximo viernes a las 8 de la noche, partido fundamental. Y felicidades, de nuevo cuenta, a Daniel Corral en la gimnasia. Felicidades a Daniel Corral. Y no se lo olviden, más adelante estará María Fernanda Riverol con todos los detalles de Rafael Nadal y Novak Djokovic, que Rafael Nadal se queda con el número uno en esta temporada, pero pierde sorpresivamente contra Novak Djokovic. Esto más adelante con María Fernanda Riverol, amigos de DM Deportes. Nos vemos.